Sé que es demasiado raro que después de tanto tiempo me vuelva a acercar Pero qué puedo decirte si sé que a pesar de todo no puedo olvidar Nena, sé que fue ni yo hasta si a mi lado te tenía y no lo pude valorar Y ahora solo queda recordar Y no me olvido de cómo fue cuando te vi por primera vez Lo enamorado que me quedé de tu mirada Y de tu sonrisa me enamoré, de tu hermosura me enamoré Tomé tu mano sin soltarte hueso pensada Y pasa el tiempo y no me olvido de vos De todo lo que pasamos los dos Vuelve a abrazarme y siente mi corazón Sé que ya sabes que late por vos Sé que es demasiado raro que después de tanto tiempo te vuelvo a escribir Y aunque trato de ocultarlo tengo que decirte que sigo pensando en ti Quiero comenzar de cero y revivir esos momentos que pasé con vos Si te latimé lo siento solo fui un idiota sin saber de amor Y no me olvido de cómo fue que te canté por primera vez Solo pensaba en hacerlo bien pa' que me amaras Y te besé por primera vez Eso sí que no salió tan bien Pero lo hicimos mejor después yo te cuidaba Y pasa el tiempo y no me olvido de vos De todo lo que pasamos los dos Vuelve a abrazarme y siente mi corazón Sé que ya sabes que late por vos Y no me olvido de cómo fue que en el invierno Y yo te besé, tenías frío Y yo te abrigué, creo que te amaba Y de tu sonrisa me enamoré De tu hermosura me enamoré Tomé tu mano sin soltarte Yo eso pensaba Y pasa el tiempo y no me olvido de vos De todo lo que pasamos los dos Vuelve a abrazarme y siente mi corazón Sé que ya sabes que late por vos Sé que ya sabes que late por vos